muy buenos días chicos y chicas este ahí me vengo con dos gameplays que realmente se lo merece así es que aquí voy con los dos gameplays aquí está el primero y 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 ¡Gracias! 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 Este es el de San Estrella ¡Gracias! Este tipo de blusa tipo suéter ¡Exactamente! Este es un suéter que tiene varias características Ahorita de verdad Tiene como estas mangas así Este globo o bachitas Que se están utilizando Y este tipo de cuello Este... Este llama barco Es una plataforma barco Entonces esto nos va a servir ... ¡Gracias! 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 es un tipo de shooter chicos si quieren que los salude solo me tienen que dejar sus comentarios ahí en la cajita de comentarios y yo los estaré saludando en el próximo video que haga solo tienen que dejarme un saludame ahí en la cajita de comentarios y en el próximo video ya saben en el próximo video yo los estaré saludando por ahí game start y 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, aquí tienen el primer gameplay Bueno, vamos con el segundo Aquí está Fiery Tail Forest Unite Este, en el Play Store todavía no está Este es, está como descarga en la OPDON Por si se lo quieren descargar ¿Qué pasa no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.